A Córdoba la construimos todos los días. En Estación Juárez-Elman, el gobernador Juanes Chiaretti participó junto al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Lluri, en el comienzo de la concreción del Campus Norte que llevará a cabo nuestra Universidad Nacional. Allí manifestó su apoyo incondicional para que este campus se convierta en un polo de desarrollo de las nuevas tecnologías y la industria del conocimiento, trabajando en conjunto entre la Casa de Estudios, las empresas y el gobierno provincial. En este sentido anunció obras complementarias al campus, la construcción de una pasarela peatonal sobre la autovía variante Juárez-Elman, para acceso seguro de docentes y estudiantes al campus, y confirmó el llamado a licitación para el edificio de una escuela proa dentro del mismo campus con orientación al desarrollo de software. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.